Dos años de lo que el presidente Donald Trump llamó una cacería de brujas, terminaron con un resumen de tan solo cuatro páginas que indicó que no se encontraron pruebas de colusión rusa durante su campaña electoral del 2016. Además, en Venezuela, el contraron general inhabilitó políticamente al presidente interino Juan Guaidó, cuestionando sus 91 viajes al exterior que, según indicó, no podría haber pagado con su sueldo de servidor público. Soy Alejandro Ramírez, este domingo en Es Noticia Mundo repasaremos las noticias globales más destacadas. Nos vemos por CB24 y por EBTV Miami en una nueva entrega de Es Noticia Mundo.